Tenemos sentimientos encontrados, porque estamos iniciando el ciclo escolar. Por un lado, deseábamos volver a las aulas y dar vida a nuestros centros escolares, pero por otro, la tristeza de saber que muchos de nuestros familiares, amigos y compañeros no lo harán, porque desafortunadamente padecieron la más grave consecuencia de esta pandemia. Además de la latente incertidumbre que se mantiene al no sentirnos del todo seguros. No volvemos a las aulas como todos hubiéramos deseado. La situación actual no puede ser ignorada porque no ha sido superada. Sin embargo, como lo he señalado desde el inicio de la pandemia, el Magisterio Hidrocálido no se niega a cumplir con su vocación, nunca lo ha hecho y miente quien asegure lo contrario. El compromiso profesional siempre lo ha distinguido. A un año y medio de que cerraron las escuelas y ante la repentina necesidad de hacerlo, se trasladaron las aulas a nuestros hogares. Y aunque existió la incertidumbre al respecto, los trabajadores de la educación, a pesar de los comentarios equívocos de quienes no comprenden el papel relevante que ha jugado el Magisterio en estos difíciles momentos, fueron los encargados de dinamizar la estrategia del trabajo a distancia y generar la unión entre los distintos agentes para evitar el colapso educativo e incluso social. Las pocas voces que señalen algo diferente a lo que comento están en un error al negarse a reconocer que hoy por hoy el docente es un ente responsable, dedicado, creativo, innovador, comprometido y más aún centrado y concentrado en su labor a pesar de la adversidad. Debemos aplaudir a un magisterio que ha sido capaz de mantenerse en pie a pesar de los embates y que hoy en día con el arranque del ciclo escolar demuestra que nunca se negó a regresar y que sólo era cuestión de empatar esfuerzos para generar las condiciones al hacerlo.